Hola a todos, estamos en un video tutorial sobre el programa Microsoft Access 2013. Si realizamos un repaso breve sobre este programa, podemos decir que es un sistema de gestión de base de datos que está incluido en el paquete ofimático de Microsoft Office. Es múltiple a la forma y está basado en C++ y en Cessart. Como bien dije anteriormente, es un sistema de gestión de base de datos. Pero, ¿qué es esto? Es un sistema que está basado en software que maneja una base de datos y cuyo administrador es conocido por la sigla DBA. Los sistemas de gestión de base de datos, o también en inglés DBMS, son usados para permitir a los usuarios acceder y manipular la base de datos, proveyendo métodos para construir sistemas de procesamiento de datos, dar a los administradores las herramientas que les permitan ejecutar tareas de mantenimiento y administración de los datos. Algunas características de un sistema de gestión de base de datos es el control de la redundancia de datos, el compartimiento de datos, el mantenimiento de la integridad, el soporte para control de transacción y recuperación de fallas, la independencia de los datos, la seguridad, la velocidad y la independencia de hardware. Dicho todo esto, vamos a comenzar a conocer a Access. Primeramente, como yo tengo Windows 10, voy a buscar aquí debajo el programa. Por ende, voy a escribir Access. Luego de que lo encontré, le hago clic y espero que caje. Esto que estamos viendo es la pantalla inicial de Microsoft Access 2013. La zona que vemos a la derecha nos permite crear una nueva base de datos utilizando plantillas, o podemos crear una nueva base de datos en blanco, seleccionando el ícono que vemos remarcado a continuación. Es una base de datos del escritorio en blanco. A la izquierda, aparecen listadas las últimas bases de datos abiertas recientes. Si hacemos clic sobre una de ellas, se abrirá automáticamente. Bien, ahora vamos a crear una base de datos en blanco y luego la rellenaremos. Para crear una nueva base de datos, debemos hacer clic sobre la pestaña Archivo, dentro de Abrir otros archivos, vamos a Nuevo y luego seleccionamos la opción que queramos. Pero la parte más fácil sería, desde la pantalla inicial, elegir la base de datos que queramos. En nuestro caso, vamos a elegir la base de datos del escritorio en blanco, porque el resto son plantillas. Elijan la opción que elija, siempre se va a abrir un cuadro de diálogo para que puedan completar la operación con los datos que Access les pida. En nuestro caso, estamos viendo esta pantalla. Primero nos pide el nombre que le queremos poner a la base de datos. Nosotros le vamos a poner, fútbol. Si queremos cambiar la ruta, tocamos aquí, a la derecha del nombre, y podemos elegir dónde la queremos guardar. En mi caso, yo la voy a guardar en el escritorio y le voy a dar a aceptar. Es muy importante que sepan que las extensiones de las bases de datos son A, C, C, D, B. Es el mismo formato que utilizaban en OFI 2007 y en 2010, por lo cual le van a presentar problemas de compatibilidades si traen un archivo de cualquiera de esos programas. Luego le damos Crear. Una tabla es el elemento principal de cualquier base de datos, ya que todos los demás objetos se crean a partir de éstas. Si observamos en esta ventana, a la izquierda aparece el panel de navegación, donde podremos seleccionar todos los objetos que se han creado dentro de la base de datos. De entrada, solo encontraremos la tabla 1, que se crea por defecto. Para crear una tabla de datos, tenemos que hacer clic en la pestaña Crear. En el grupo de tablas podemos seleccionar estas opciones. Tabla, diseño de tablas y lista SharePoint. El botón Tabla abre la vista de hoja de datos, que consiste en introducir directamente los datos en la tabla y según el valor que introduzcamos en la columna, determinará el tipo de datos que tiene la columna. Vista diseño es el método que tallaremos a continuación. Este método consiste en definir la estructura de la tabla, es decir, definir las distintas columnas que ésta tendrá y otras consideraciones. Acá veremos que dice Ver Vista Diseño. Otra forma de llegar a ella es Inicio, Ver Vista Diseño. Nosotros estamos en donde dice, en la pestaña que dice Campos. Para guardar una tabla podemos hacer varias cosas. Pulsamos el botón Archivo y le damos la opción Guardar. Y ahí nos va a preguntar el nombre de la tabla. Otra forma podría ser sobre el botón Guardar directamente acá arriba, que es la parte de Acceso Rápido. O de lo contrario, podemos hacer Ver Vista Diseño y también nos pedirá el nombre de la tabla. Es importante aclarar que para poder obtener la vista diseño, primero hay que guardar la tabla. Por ende, en mi caso, le vamos a poner el nombre de la tabla 2, que sería Contratos. Luego le damos Aceptar y estamos frente a lo que sería la vista de diseño. Si queremos cambiarle el nombre a nuestra tabla 1, le hacemos clic sobre la pestaña en la tabla, clic derecho, Cerrar. Luego de Cerrar, clic derecho en este panel de la izquierda, cambiar nombre, y en nuestro caso, esta tabla se va a llamar Equipo. Clic afuera. Y listo, ya quedó. A continuación, tenemos la rejilla, donde definiremos las columnas que compone la tabla. Se utiliza una línea para cada columna. Así, en la primera línea, o sea, la fila de la rejilla, definiremos la primera columna de la tabla. Y así sucesivamente. En la parte inferior, tenemos a la izquierda dos pestañas, General y Búsqueda, para definir las propiedades del campo. Es decir, son características adicionales de las columnas que estamos definiendo. Y lo que encontramos a la derecha, es un recuadro con un texto, que nos da algún tipo de ayuda sobre lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en este momento, el curso se encuentra en la primera fila de la rejilla de la columna. Tipo de datos, y en el recuadro inferior derecho, Axie nos indica que el tipo de datos, determina la clase de valores que admitirá el campo. Vamos relleno de la rejilla, definiendo cada una de las columnas que compondrá la tabla. Siempre por defecto, el primer dato que nos coloca es un ID, que está autonumérico, y que tiene una clave principal. En mi caso, ID no es el primer campo. Mi primer campo es nombre. Por ende, no sería autonumérico. Si desplegamos esta flecha, podemos poner el tipo de dato que nos sirva. Yo voy a poner texto largo. Si dice que el cambio de este tipo de datos requiere la eliminación de la clave principal, si deseo continuar de todas maneras, le pongo que sí. Seguimos con el siguiente dato, que es seguro de identidad, que también lo vamos a poner en texto largo. Luego tenemos duración, que va a ser un número, y fecha, que también va a ser un número. Como habrán notado, tenemos una tercera columna que dice Descripción y es opcional. Esta tercera columna no es obligatoria utilizarla, ya que únicamente sirve para introducir un comentario. Normalmente una descripción del campo, de forma que la persona que tenga que introducir datos en la tabla, sepa qué debe escribir, ya que este comentario aparece en la barra Estado de las hojas de datos. Vamos a repetir el proceso para agregar datos hasta completar todos los campos que nosotros tenemos en la tabla. Ahora que tenemos todos los campos, vamos a guardarlo. Pero antes de esto, tenemos que asignar una clave principal. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve de identificador de registros, de forma que con esta clave podamos saber, sin ningún tipo de equivocación, el registro al cual identifica. Para asignar una clave principal a un campo, vamos a seguir los siguientes pasos. Hacemos clic sobre el nombre del campo, que será la clave principal. Por ejemplo, en este caso podría ser nombre. Y vamos a la pestaña de diseño de herramientas de la tabla. Hacemos clic sobre el botón clave principal del grupo herramientas. Y ahí nos queda marcada la clave principal. Nos aparece una llavecita indicándonos que dicho campo es la clave principal de la tabla. Es importante recordar que un campo o una combinación de campos que forman la clave principal de una tabla no puede contener valores nulos y no puede haber dos filas en la tabla del mismo valor en el campo de la clave principal. Lo otro que vamos a mostrar es cómo ponemos cuando tenemos una clave compuesta. Pues tocamos los dos con control y le ponemos clave principal. Y ya quedó. A continuación voy a poner los siguientes datos que me faltan. ¿Qué voy a ponerangs no computer? No. 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 Es importante que este nombre que vemos aquí Que es texto largo En contrato Como es clave foránea También tiene que ser texto largo Ahora vamos a crear una tabla que nos falta Que se llama jugador ¿Se acuerdan que teníamos su cedo y la identidad también en contratos? Pues nos fijamos que su cedo y la identidad es un texto largo En equipo, si no fue la clave principal Se la colocamos Igual que acá Y luego Guardamos las tres tablas ¿Cómo podemos cerrar una tabla? Hacemos clic derecho sobre la pestaña Con el nombre de la tabla Y seleccionamos Cerrar en el menú emergente Otra forma de cerrar Es acá arriba Le damos cerrar Si una vez creada una tabla Queremos cambiar algo de su definición Por ejemplo Añar una nueva columna Ampliar una columna que ya existe Borrar una columna O cosas similares Tendremos que realizar una modificación en su diseño Así que abrimos la base de datos Donde se encuentra La tabla modificar Y en el caso de que no lo estuviera Hacemos clic derecho sobre la tabla Que queremos modificar Y vamos a donde dice Ver pista de diseño En el menú Para modificar la definición De un campo Posicionamos el cursor Sobre el campo que vamos a modificar Y vamos a realizar Las sustituciones que sean necesarias Si vamos a añadir un nuevo campo Vamos al final de la tabla Y escribimos la definición Del nuevo campo Vamos a ponerle este varios Texto corto Bien Podemos también situarnos En uno de los campos Que ya están creados Y vamos a hacer clic En el botón Insertar filas Que lo podemos hacer desde acá O lo podemos hacer Desde acá arriba Insertamos filas En el último caso Un nuevo campo Se insertará adelante Del que estamos posicionados Si queremos eliminar un campo Nos posicionamos en el campo Y hacemos clic Eliminar fila La otra forma Es hacer clic sobre la columna Cuando aparece la flechita negra Que recién apareció Esta Y le damos Suprimir Se guardará el campo De la definición de la tabla Y los datos almacenados En el campo También desaparecerán Y por último Guardamos la tabla ¿Cómo introducimos Y modificamos datos En una tabla? Para cambiar la vista E introducir datos O modificarlos Vamos a ver Donde dice Vista de hojas de datos Como equipo Que ya está En per vista De hoja de datos Cada fila Nos sirve Para introducir Un registro ¿Cómo hacemos? Escribimos el valor Del primer campo Del registro Y pulsamos Enter Para ir al segundo campo Del registro Y ahí quedó El primer registro Cuando terminamos De introducir Todos los campos Del primer registro Pulsamos intro Y pasamos al segundo Y así sucesivamente En el momento En que cambiamos El registro El registro En el que estamos Introduciéndose En Manicera Automáticamente No es necesario Guardar los cambios De la tabla Y al finalizar Podemos cerrar la tabla O cambiar de vista Según lo que queramos Hacer A continuación Si lo que queremos Es borrar Un registro Entero Seleccionamos El registro A eliminar Y hacemos Clic sobre El cuadro De la izquierda Del registro O si no Podemos ir A la pestaña Inicio Grupo Registros Y pulsamos Eliminar Sí De la misma forma Podemos eliminar Una columna Si la seleccionamos Y utilizamos El botón Eliminar Para modificar Algún valor Introducido No tenemos más Que situarnos En el valor A modificar Y lo volvemos A escribir Bueno Ahora que tenemos Nuestras tablas Prontas Vamos a crear La primera relación Para crear Relaciones En AXE 2013 Primero que nada Debemos cerrar Todas las tablas Que tenemos abiertas Y luego Vamos a la pestaña Que dice Herramientas De base de datos Y pulsamos Donde dice Relaciones Aparecerá el cuadro Diálogo Mostrar tabla Y en el Deberemos indicar Que talas Queremos relacionar Seleccionamos Las tablas Que pertenecen A la relación Haciendo clic Sobre ella Y aparecerá Dicha tabla Remarcada También podemos Seleccionar Varias a la vez Pulsando Control Y luego Como hacemos Para crear Nuestra relación Vamos sobre el campo De la relación De la tabla Principal En nuestro caso Va a ser Nombre del equipo Entonces pulsamos El botón Izquierdo del mouse Y lo mantenemos Pulsado Hasta arrastrar Hasta el campo Que le corresponde En este caso Nombre Nombre Y luego Le damos Exigir Integridad Referencial Después de esto Le damos Crear Y ahí pueden Ver relaciones De uno a varios En la parte superior Deben estar Los nombres De las tablas De las dos tablas Que estén bien Relacionadas Y debajo De estos Que el nombre De los campos De la relación La información De ambos campos Se deben corresponder Como ya mencioné Anteriormente Por lo tanto Han de ser El mismo tipo De datos No podemos Relacionar Por ejemplo Una fecha de nacimiento Con un apellido En cambio No es necesario Que el nombre Del campo Sea el mismo Si ya hemos creado Una relación Y queremos Crear otra Pero no disponemos De la tabla En la ventana Relaciones Debemos añadir La tabla A la ventana Pero primero Que nada Cerramos Esta ventana De relaciones Luego vamos A la tabla Que nos falta En nuestro caso Es Contratos Y nos situamos En la ventana Relaciones Haciendo clic En el botón Relaciones En la pestaña Herramienta De base de datos La pestaña Herramienta De base de datos Relaciones Para añadir La tabla Hacemos clic Sobre el botón Mostrar tabla En la pestaña Diseño Y ahí ponemos La que nos falta Que sería Jugador Y la agregamos Es importante Recalcar Que para poder Hacer Las relaciones Las tablas Tienen que estar Todas cerradas Como les dije Anteriormente Si yo quiero Por ejemplo Hacer ahora La unión De estas dos Así Crear Y no puedo Porque actualmente La está utilizando Otro usuario Proceso Así que por ende Primero Cerramos La tabla Que tenemos Abierta Y luego Así Podemos hacer Tranquilamente Nuestras relaciones ¿Cómo podemos modificar Relaciones Que ya están creadas? Vamos a posicionarnos Sobre la ventana Relaciones Elegida entre estas dos Formas Pero antes Vamos a cerrar Esta ventana Relaciones Si no hacemos Si no hacemos Guardar cambios Le decimos que sí Vamos a la pestaña Herramienta de base Datos Elegimos Relaciones Y desde ahí Tenemos dos formas Podemos modificar Podemos modificar la relación Desde el menú Que aparecerá Acá donde dice Modificar relaciones Y ahí Podemos Elegir la que nosotros Quieramos Y le damos Aceptar O si no Sobre la propia relación Clic derecho Modificar relación Y ahí elegimos Lo que nosotros Quieramos Y otra vez Lo mismo ¿Y cómo hacemos Si queremos Quitar la tabla De la ventana Relaciones? Con la ventana De relaciones Previamente cerrada Vamos a probar Eliminar Una tabla De la ventana Relaciones La primera opción Sería La herramienta De base De datos Elegir Relaciones Y sobre la tabla Clic derecho Ocultar tabla Esa sería Una forma La otra forma Sería Desde el panel Tocamos la tabla Y le damos Ocultar tabla Si lo que queremos Es borrar la relación Podemos hacer Clic Con el botón Derecho Sobre la relación Y elegir la opción Eliminar el menú Confirma que Se ha eliminado Formar permanente La relación Seleccionada La base de datos Sí Y la otra opción Es tocar La relación Y darle Suprimir Con el mouse Y bueno Yo me despido Por ahora Espero que este tutorial Les haya servido Y cualquier cosa Estaremos realizando Otro Para que sirva De ayuda En un futuro Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video